La colecta de esta misa que haremos en forma virtual, por medio del depósito en la cuenta bancaria o el escaneo del código QR, será para el mantenimiento de la iglesia catedral y el sostenimiento del culto en ella, con la libertad que siempre cada uno aporta a la iglesia en la colecta de la misa. Muchas gracias. En el Día del Señor Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa Hoy es la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. Contemplando el hogar de María y de José, en el cual nació y creció Jesús. La paternidad y la maternidad son un don de Dios. La misión de todos los padres es dar la vida y ayudar a que esta vida crezca en la libertad de los hijos de Dios. En este domingo, junto con toda la iglesia que peregrina en la Argentina, pedimos para que sea respetada la vida desde el comienzo de la gestación en el seno de la madre. Ponemos en las manos de Dios este difícil momento de nuestra historia nacional. Pastores de la montaña, oír del célico cantar Que los aires acompañan de la brisa el murmurar Desde la Capilla del Santísimo Sacramento, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Alejandro Giorgi, Obispo Auxiliar de Buenos Aires. Estamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bendigamos a Dios que nos reúne en la familia de Jesús, que su amor de Padre esté constantemente con cada uno de ustedes. Señor, bendigamos a Dios su perdón y su paz. Tú que vienes a visitar a tu pueblo con la paz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que vienes a salvar lo que está perdido, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vienes a crear un mundo nuevo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve con Él a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor, 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 Señor nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios y Padre nuestro que en la Sagrada Familia nos ofreces un verdadero modelo de vida, concédenos que imitando en nuestros hogares las mismas virtudes y unidos por el amor, podamos llegar todos juntos a gozar de los premios eternos en la casa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, a tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, la palabra del Señor llegó a Abraham en una visión, en estos términos. No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu recompensa será muy grande. Señor, respondió Abraham, ¿para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco? Después añadió, tú no me has dado un descendiente y un servidor de mi casa será mi heredero. Entonces el Señor le dirigió esta palabra, no, ese no será tu heredero, tu heredero será alguien que nacerá de ti. Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole, mira hacia el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Y le dijo, ya no te llamarás más Abraham, en adelante tu nombre será Abraham. Para iniciar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. El Señor visitó a Sara, como lo había dicho, y obró con ella conforme a su promesa. En el momento anunciado por Dios, Sara concibió y dio un hijo a Abraham, que ya era anciano. Cuando nació el niño que le dio Sara, Abraham le puso de nombre Isaac. Palabra de Dios. El Señor nuestro Dios es fiel a su alianza. El Señor nuestro Dios es fiel a su alianza. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas, canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. El Señor nuestro Dios es fiel a su alianza. Gloríense en su santo nombre, alegrense los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro. El Señor nuestro Dios es fiel a su alianza. Recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca, descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor nuestro Dios es fiel a su alianza. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por mil generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. El Señor nuestro Dios es fiel a su alianza. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. También por la fe, Sara, siendo estéril, recibió el poder de concebir, a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y por eso, de un solo hombre, y de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, e incontable como la arena que está a la orilla del mar. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su único hijo, al heredero de las promesas, a aquel de quien se había anunciado. De Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y lo ofreció porque pensaba que Dios tenía poder, aún para resucitar a los muertos. Por eso recuperó a su hijo, y esto fue como un símbolo. Palabra de Dios ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Glorios a Dios. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido. Porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos. Luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo, Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre, Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de mucho. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Acer, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido siete años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Después de celebrar la Navidad, este año, seguimos contemplando el pesebre, seguimos contemplando a este niño junto a su madre, junto a su padre adoptivo, José. Y lo seguimos mirando porque acá brilla la luz de Dios. Esta es una ventana hermosa, la mejor, donde brilla la luz de Dios. Dios que es comunidad, que no es un solitario, que es familia. Eso que a veces parece no entrar en ninguna cabeza, que no entra en ninguna cabeza. Eso es el misterio de la Trinidad hecho familia, hecho nuestro, hecho comunidad. Hecho comunidad de amor, hecho comunidad de cuidado de la vida, de la gente, de las personas, de cada uno de nosotros. Y hoy tenemos un evangelio donde en tres frases prácticamente, Lucas está sintetizando, el evangelista Lucas está sintetizando 30 años de vida oculta. 30 años que no son consignados por los evangelios, que nosotros imaginamos, contemplando, insisto, al pesebre, pero el cual no tenemos muchas más noticias. Y esta es la síntesis. El niño crece y va creciendo, crecer, se fortalece. Es un niño que está lleno de sabiduría y que está lleno de gracia. En esas tres pequeñas frases se sintetizan, nada más ni nada menos, que prácticamente la mayor parte de la vida de Jesús, cronológicamente hablando. Crecer, ser sabios, contar con la gracia de Dios. Y me parece que ahí está un poco la hoja de ruta que hoy le pedimos a la Sagrada Familia para las nuestras, para nuestra familia, que evidentemente cada una está conformada, distinta, cada una tiene una historia, tiene dificultades, obstáculos, riquezas distintas, la diversidad. Pero acá, insisto, hay una ventana de luz, hay una chispa divina que a nosotros nos ilumina e ilumina a toda familia humana, a todo corazón humano, a toda familia humana. Por eso queremos acercarnos a puntillas, a pies juntillas, con nuestro corazón a este misterio. ¿Cuál es la hoja de ruta para nuestras familias? La familia está soñada por Dios para cuidar la vida y para hacerla crecer. Esa vida, que es algo propio de Dios y que nos participa. A tal punto que los papás son colaboradores directos en la obra creadora de Dios, son co-creadores. Entonces, la vida nuestra no es otra cosa que también chispitas de la vida de Dios, participaciones hermosas, maravillosas de la vida de Dios. Y la vida de todo ser humano, ya lo sabemos, es imagen y semejanza de Dios, forma parte del misterio de Dios. Tiene misterio, no es algo que nosotros podamos entender deprisa y sin tener mucha fatiga a veces. La vida es un misterio, es un misterio de luz, no un misterio de oscuridad. Las tres cosas que la Sagrada Familia nos está señalando para toda familia. La familia está llamada a hacer crecer, a cuidar la vida, a hacerla madurar, a que se despliegue. La vida es algo maravilloso que Dios nos regala y que fundamentalmente ahí está su máximo secreto. Es don, es un regalo. Nadie se da la vida a sí mismo, ¿no? Es regalo. Pero es un regalo recibido para ser donado a su vez. Y en el don está su fecundidad. Precisamente uno se da cuenta que a medida que uno, los talentos maravillosos que cada uno tiene, los pone al servicio de los demás, ahí se va dando cuenta que la fecundidad de la vida rebasa a cualquier persona. Y a veces uno, precisamente en este momento que estamos viviendo de pandemia, ¿no? ¿Cuánta gente, cuántos agentes de salud y tantos otros que durante la cuarentena, la pandemia, se pusieron al servicio de los demás, han cuidado la vida de forma heroica y han multiplicado esa generosidad que es propia de Dios y que también de la cual nosotros participamos, ¿no? Hacer crecer, fortalecerse, también es la palabra que usa el Evangelio de Lucas hoy, ¿no? Como arraigarse, tener raíces, ser fuerte y no temer. Son cosas que la Sagrada Escritura nos brinda para todas nuestras familias. La vida es un don para ser regalado. Pero la vida es un don para ser regalado, y lo segundo, y para ser sabios. Muchas veces uno piensa que sabiduría, que es un don del Espíritu Santo, uno piensa que sabiduría viene del verbo saber, y no es así. Sabiduría viene de saborear. El que es sabio, saborea la vida, le encuentra el gusto a la vida. Eso es lo bello de la vida, ¿no? La belleza de la vida, el sabor de la vida, en todas sus formas, nos hace felices, nos hace también multiplicar los talentos. Y una cosa que es hermosa para nosotros, hombres y mujeres de fe, esa es la razón por la cual nosotros alabamos a Dios María cuando recita su alabanza, su magnífica, es porque ha saboreado las obras grandes, las maravillas que Dios hizo en ellas. Y también nosotros lo podemos hacer así, saborear las maravillas que Dios hace en nosotros. Y por último, contar con la gracia de Dios, contar con Dios. En los momentos lindos y en los momentos difíciles, como los que estamos pasando. Dios ha venido a nosotros para quedarse, para ser Emanuel, Dios con nosotros. No es un toco y me voy, sino que Dios vino para hacer historia con nosotros, contar con Dios, contar con la gracia de Dios. Los que somos bautizados, ir a buscar ahí, al bautismo, la gracia que permanece hoy, a lo mejor después de tantos años, en mí. Y que es para mí. Y que Dios me la regaló. Y que es lo que yo necesito para seguir siendo fuerte, para seguir creciendo, para seguir multiplicando las maravillas de Dios. Las que hizo en mí, pero que se multipliquen en los demás. Termino porque hoy, precisamente, mirando al Pesedre y mirando especialmente al niño Dios. ¿Qué misterio tan grande que Dios aparezca en nuestra historia como un niño pequeño, recién nacido? Y por eso hoy estamos rezando por el cuidado y la defensa de la vida naciente en un momento tan difícil para nuestro país. Cuando reina la confusión y cuando nosotros, los hombres y mujeres de fe, escuchamos esa frase tan maravillosa de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, para que vivan, para que disfruten la vida, para que la saboreen, para que la multipliquen, para que la enriquezcan y la fecunden. Porque ustedes también, nos dice Dios, son, junto conmigo, creadores de la vida. Y por eso pedimos por la defensa y el cuidado de la vida naciente, sabiendo que no descubrir el valor de una vida, y de la vida humana en concreto, de toda vida. Pero no descubrir el valor de una vida, y una vida naciente, y una vida que está engendrándose, naciendo, creciendo, en sus primeros pasos, si no descubrimos el valor de la vida, esto mismo se vuelve contra uno mismo. Uno termina no valorando ni siquiera la propia vida. Por eso se dice una frase que escuché hace poco, que es hermoso, el que no valora una vida, no valora ninguna vida, y no valora la propia vida. Por eso estamos rezando para que todos, todos, en especial ahora quienes tienen que decidir, cuiden y defiendan la vida naciente. Vamos a rezar especialmente por eso. Y mirando al niño, también nosotros queremos tomarlo en nuestros brazos, cuidarlo y seguir maravillados de este misterio. Que así sea. Los invito a renovar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora vamos a poner en el corazón de Dios, en el corazón de la Sagrada Familia, todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, niño Dios, escúchanos. Niño Dios, escúchanos. Pidamos por la Iglesia, llamada a ser la familia de los hijos de Dios, para que viva en el amor nacido, crecido y cuidado en Nazaret. Oremos, niño Dios, escúchanos. Escúchanos. Pidamos por todas las naciones de la gran familia de la humanidad, para que sean cada vez más conscientes de que debemos trabajar juntos para superar los dramas de la presente hora de la historia. Oremos, niño Dios, escúchanos. Pidamos por todas las familias de nuestra ciudad de Buenos Aires, de nuestra patria argentina y del mundo entero, especialmente las que están divididas por resentimientos y peleas, para que busquen la unidad. Oremos, niño Dios, escúchanos. Pidamos por nuestra patria argentina, para que buscando incansablemente la unidad, lleguemos al bienestar de todos los que la habitan. Oremos, niño Dios, escúchanos. Pidamos especialmente por nuestros legisladores, para que buscando la verdad, respeten el orden natural, protegiendo la vida, desde el seno materno hasta su final natural. Oremos, niño Dios, escúchanos. Todo esto, Padre, te lo pedimos con la confianza de los hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Santo eres en verdad, Padre, eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía Jesús está en medio nuestro, él es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario Nosotros sus Obispos auxiliares Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que murieron en tu misericordia Por todos nuestros queridos difuntos Por todos los difuntos a causa de la pandemia Por todas las almas del purgatorio Admitilos a todos hoy a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros De nuestras familias, de nuestro país Y así con María Inmaculada, nuestra Madre La Virgen Madre de Dios Su Esposo, San José, los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Junto con Jesús Con José y María Recemos al Padre Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Padre de todos los males del alma y del cuerpo Concedenos tu paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda angustia y temor Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el poder Tuyo es el poder Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No mires nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concedele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz de Dios Esté en el corazón De cada uno de ustedes Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros La paz Es Jesús el Señor El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y de nuestros corazones Felices los invitados A la mesa del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Ag Neopá Jesus Dios Espícipe Amén Un saludo 내가 algo se axe Ahora nos vamos a un игры Estamos jubilosa el alma, la estrella nos llama, junto a Benén. Hoy ha nacido el Rey de los cielos, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. Amén. Con amor llevemos, cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. Amén. Amén. Oremos. Padre bueno, alimentados con estos divinos sacramentos, concédenos imitar constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después de las pruebas de esta vida, podamos gozar siempre de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invito a rezar esa oración tan hermosa de San Juan Pablo II, la oración por la vida, para que en este momento tan difícil, especialmente con el poder de la oración, se iluminen tantas conciencias, en particular de los que tienen que definir en estos días la legislación, el cuidado de la vida, la defensa de la vida naciente. Nosotros tenemos este poder, el poder que nos ha dado Dios, que es el poder de la súplica, de la oración y de la confianza. Por eso, junto con San Juan Pablo II, le rezamos a María. Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se les impide nacer, de pobres a quienes se les hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos, muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén. Recibamos también hoy esta bendición que llegue a cada uno de los corazones de ustedes, especialmente a los que estén pasando algún momento difícil, que llegue a nuestras familias, especialmente las que también sufren alguna forma de angustia, de dificultad, de dolor, de sufrimiento, de desunión. Que la luz de la Sagrada Familia, la luz de Dios que brilla en la Sagrada Familia, nos consuele, nos sane, nos conforte. Que el Señor esté con ustedes. Y que los bendiga, los consuele y los alegre el Dios de bondad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Para seguir el camino de la Sagrada Familia, vayamos en paz. ¡Glorificado seas Jesucristo! ¡Tú que naciste de una humilde Virgen! Amén. Y sean alabados para siempre, el Padre y el Espíritu Divino. Amén. 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 Amén.